super sudadera super sudadera y abajo tina con agua ok amigos son 8.10 ya vamos a dar inicio a la plática con Eric Adrián Rodríguez hoy nos platicará acerca de el proceso fotográfico que ha venido arrollando, su historia fotográfica y algunos tips y sugerencias en cuestión de eventos, gracias amigos por participar, buenas noches dejamos a Héctor Cho para que participe como moderador, gracias a todos hola chiquillos gracias Alex, buenas noches a todos ¿cómo están? espero que muy bien estamos una vez más aquí en nuestras reuniones de martes por la noche del colectivo FX reunidos para platicar con el buen Eric como ya hemos venido viendo estas últimas semanas, pues la idea es que charlemos, platiquemos y conozcamos al fotógrafo detrás de la cámara sepamos quién es sus inspiraciones sus orígenes y esta pues no va a ser la excepción así que bienvenido Eric ¿cómo estás? gracias, bien, bien aquí con un poco de calor pero todo bien ya al parecer ya estamos listos y a ver el que sale bueno, qué gusto yo estimo que ahorita en el transcurso de la tarde-noche se seguían uniendo el resto de participantes así que vamos a empezar a platicar un poquito de ti Eric, cuéntanos ¿cómo es que tú has incursionado en la fotografía? ¿cómo llegaste a eso? porque pues todo tiene un origen ¿no? claro fíjate que es muy raro porque toda mi vida o sea, desde chiquito estuve rodeado de cámaras o sea, todo el tiempo y jamás 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 pensé que me iba a dedicar a la fotografía yo tengo aproximadamente se parece que cinco años ya dedicándome a la fotografía se puede decir que profesionalmente dos años que me he metido ya de lleno pero nunca pensé que me iba a dedicar así de lleno a la fotografía ¿por qué digo que desde chiquito? porque por parte de mi padre este él empezó con la fotografía y video él era videógrafo era uno de los aquí de de Jalapa entonces él trabajó mucho tiempo aquí en Jalapa sigue trabajando todavía este entonces yo empecé desde ahí desde chiquito empecé jalando cables porque antes normalmente pues no había baterías ¿no? entonces era de de extensiones ir enrollando ir enrollando para pasar corriente ¿no? entonces empecé empecé con eso y y fue como que como que empecé la fotografía y yo de ahí empecé a tener trabajos independientes en cuestión de de que me dediqué a una cafetería después tuve un trabajo aquí en McDonald's después trabajé en Cinépolis después trabajé en Cinetics entonces tuve como que trabajos que iban como que no acorde de dentro de la fotografía ¿no? bueno al menos que en el cine ¿no? pero no iban este como tal ¿no? este me empecé a meter de lleno hasta que mi padre me dice ¿sabes qué? este vente conmigo vente a trabajar vamos a hacer una oficina vamos a hacer algo padre y esto ¿no? y yo va le digo sí, sí me late ¿no? entonces me voy con él empezamos a trabajar él en su oficina yo le empecé a ayudar y empezamos a tener eventos ¿no? este me empezó a gustar pero me empezó por parte de mi papá me dice ¿sabes qué? es que yo ya me afecto un poco la vista dedícate más al video yo me voy a dedicar a la fotografía y dije ah, sí, no hay problema y yo le decía no, pues voy a ganar dinero sinceramente yo lo veía más que nada por ganar dinero no tanto como ahorita que yo digo que me apasiona la fotografía ¿no? entonces empiezo a hacer eso pero me empiezo a involucrar porque tomas a la foto me gusta me empieza a gustar la foto me empieza a llamar la atención la foto empiezo a aprender y ¿cómo empecé a aprender? si no empecé a leer a leer los manuales de las cámaras empecé a leer el manual y dije aprendí que había un modo que modo manual ¿no? y dice yo ay yo solamente sabía el programa ¿no? y este entonces aprendí a usar un poco manual entonces de ahí empecé a estudiar empecé a practicar me empezó a gustar mucho entonces más adelante este tuve la oportunidad de comprarme en primera cámara yo empecé con con yo ocupé Canon yo ocupé Nikon o sea yo fui todo un poco fui con Sony hasta que dije no me quedo con Nikon me gusta Nikon y me quedo hasta la fecha con Nikon ¿no? este ¿qué tal Rafa? buenas noches y me quedé con Nikon hasta la fecha sigo con Nikon me gusta mucho Nikon mi primer cámara que yo me compré este con mi propio dinero fue la este Nikon de 7 la de 5200 me parece si no me equivoco y este empecé a trabajar con con esa ¿no? este tuve la oportunidad de entrar a expos aquí en Jalapa hacen expos este de 15 años bodas entonces me empecé a aventar ¿no? fue un poco poco dura la 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 empezar ¿por qué? porque hay mucha mucha se puede decir que competencia aquí en Jalapa en cuestión de fotografía de eventos sociales entonces sí me costó mucho mucho demasiado levantarme este levantarme ¿no? entonces este yo seguía trabajando con mi papá yo seguía trabajando con mi papá hasta que yo decidí independizarme traté de hacer algo quizás hacer algo yo yo mismo y hasta la fecha sigo yo me está yendo un poquito bien si podría decir por lo del virus pero no está yendo bien este empecé a entrar a expos y en esas expos pues obviamente como en todo ¿no? me tocó que me dijeran sabes ¿sabes qué? no saques aquí salte porque la verdad tus fotografías tu video apesta y no no vale la pena y dije bueno entonces me dolió mucho y entonces empecé a trabajar más ¿no? a estudiar más dije no pues ¿cómo es posible? ¿no? entonces empecé a involucrar un poquito tratar de de aprender más ¿no? y hasta la fecha pues he ido aprendiendo un poquito más he tomado este workshop he tomado cursos este para tratar de aprender ¿no? así claro creo que con todas las historias que hemos estado sumando en los últimos semanas hemos estado remiendo hemos visto que la forma de incursionar a la fotografía es muy diversa tanto como el estilo de los fotógrafos ¿no? cada quien tiene aproximaciones diferentes y es muy bonito porque finalmente también para las personas que nos van a estar viendo en nuestra transmisión vía YouTube pues dado esa esa noción de que no forzosamente se debe de seguir un camino determinado para llegar a la fotografía o tener una profesión determinada para llegar a la fotografía ¿no? creo que esa forma en la que tú llegaste que fue primero pues por por inmersión directa con tu familia con un oficio con una profesión que venía familiar pues te llevó a adquirir ese deseo por profesionalizarte por ser mejor claro y por lograr cosas nuevas ¿no? entonces también hay formas bien diferentes y qué bonito que lo hayas encontrado porque bueno finalmente también como tú lo mencionas es una forma de generarte ingresos ¿no? y si después pues también resulta que es una pasión bueno pues está está fenomenal oye Eric cuéntanos ¿qué dijo tu papá cuando decidiste independizarte y empezar por tu cuenta? Ala esa pregunta es muy difícil para mí mi papá está está en la conferencia por lo que veo dentro está aquí también este fue muy dura te voy a decir por qué y voy a hablarlo abiertamente fue un poco dura porque yo perdí un poco de comunicación con mi papá nos empezamos a a tener un poco de perder distancia ¿no? entonces este yo no sé cómo decirlo pero pero nos distanciamos un buen sinceramente nos distanciamos un buen un buen un buen ahorita ya nos llevamos súper bien echamos relato lo que tú quieras platicamos de fotografía platicamos de esto de aquello ¿no? pero sí sí fue un poco un poco difícil para mí sí fue muy muy difícil porque yo soy muy apegado a mi familia ¿no? toda mi familia es fotógrafa sinceramente de parte de mi papá de mis tíos son fotógrafos familiares tengo fotógrafos entonces sí fue un poco muy difícil como que separarme ¿no? y tratar de hacer yo mi propia marca y este pero pues bueno ya la fecha ya me llevo muy bien con mi papá mi papá está aquí presente este y pues adelante yo sigo tratando de salir adelante más que nada ¿no? o sea si me dices esa pregunta estuvo muy fuerte para mí qué chido yo finalmente presentan esas pues de repente incomodidades al estatus constante que vivimos ¿no? pero estoy seguro que mi papá nos está viendo ahorita debe estar sumamente orgulloso de que has crecido un montón de que has generado un respeto por ser tú y un grupo de personas que convives como el colectivo FX te tienen una fenomenal imagen de mucho respeto y mucho cariño entonces yo creo que hizo un muy buen trabajo en ese proceso de hacerte un fotógrafo independiente qué chingón oye cuéntanos ¿y la fotografía qué haces? perdón decías claro no, no sí y déjame decirte que sí que la verdad es que yo le digo mucho a él porque si él no me hubiera dicho vente a trabajar conmigo tal vez yo siguiera trabajando tal vez en el cine o estuviera trabajando en otro lugar entonces sí le digo mucho siempre he estado agradecido con él y él lo sabe y sí yo le digo mucho a la fotografía a muchas personas que he aprendido de él a otras personas también no nada más de él también muchas personas de que me han enseñado pero ahí vamos poco a poco chido y bueno en esta dinámica pues tú te incursionaste de primera instancia en la fotografía social las bodas y todo este rollo encuentras esa área de la fotografía y del video como lo que más te gusta o has experimentado y descubierto otros placeres de estilo dentro de la fotografía empecé con quinceañeras yo siento que cuando hacía yo boda sinceramente era así como de ay viene la boda me frustraba yo porque no me gustaba como que me acostumbré siempre a quinceañeras a estudiar con quinceañeras este se me hacía un poco más fácil entonces me gustaba más pero sí la verdad empecé también haciendo otro tipo de fotografía me empezó mucho a llamar la atención este me empezó a llamar mucho la fotografía a boda tuve la oportunidad de tomar un workshop con famosísimo Héctor Ochoa estaba aquí presente y wow me quedé fascinado me gustó mucho más y seguí seguí aplicándolo seguí aplicándolo seguí tomando cursos en línea este y me gustó me hizo mucho la atención a base de eso termino de hacer boda y dije bueno ahora que sigue voy a seguir aprendiendo y me metí a hacer unos workshop de moda también con Aníbal tomé unos workshops con Aníbal me gustó mucho mucho jamás pensé que iba a ser muy diferente porque sinceramente hay muy diferentes manejos de luces manejos de estudio dirección o sea mucha gente dice no es que la fotografía es bien fácil no es cierto la fotografía es difícil es difícil y hay que aprenderla y hay que respetarla entonces sigue aprendiendo sigue aprendiendo y él da un poco de todo he hecho un poco de paisaje no es muy fuerte el paisaje pero sí he tratado de hacerlo me gusta pero siento que me iría yo un poco más por la por lo que es el Udua y el retrato me gusta mucho me gusta demasiado por eso todavía no te gusta el paisaje como diría por aquí el buen Rafa Campillo sí, sí ¿verdad? sí no, pero sí la verdad es que jamás pensé en dedicarme a la fotografía y ahora que ya hago un poco de todo o trato de hacerlo lo trato de hacer pues más o menos bien y quiero seguir aprendiendo claro porque en la fotografía siempre encuentras cosas nuevas siempre hay cosas nuevas que aprender entonces he seguido estudiando trabajando pedaleándole para buscar oye comentabas que justamente en tus inicios bueno pues preferías el tema de las quinceañeras porque las bodas te imponían un poco de diferentes emociones ¿no? ¿ahora es igual o ahorita ya estás un poquito más cómodo con las bodas también? fíjate que que no tanto ya ahorita ya es como que ya lo veo como que es mi trabajo y es como de que hay que hacerlo bien hay que que el cliente se vaya contento con su fotografía que le guste entonces trato de hacer de dar todo de mi parte entonces ya no lo veo como antes de que ah es boda bueno pues ya voy a ganar dinero ¿no? y ahorita ya como de que no hay que hacer el trabajo hay que hacerlo bien hay este este que es lo que necesita que hay que hacer y trato de siempre de dar lo mejor lo mejor de lo mejor en cualquier evento ya sea bautizo boda 15 años eventos sociales este sea conferencias este porque me ha tocado grabar este ir a conferencias este hacer el circuito cerrado todo eso entonces trato de siempre de darle lo mejor de mi de mi trabajo ¿no? claro y eso habla muy bien de ti ¿no? o sea te estamos escuchando habitualmente vemos tu trabajo vemos tus publicaciones y como siempre pasa pues de repente vemos el lado pues de trabajo de las personas pero ver el lado personal tu respeto hacia el trabajo fotográfico tu humildad esa humildad que tienes refleja en una fotografía muy bonita muy sentida es algo que que se transmite mucho ¿no? y justamente hace un tiempo platicaba con unos amigos de eso ¿no? de que cada vez que uno hace una chamba por ejemplo una boda como tú lo dices no te están pagando por hacer una foto de boda no te están pagando por hacer tu mejor fotografía de boda cada vez ¿no? entonces cada vez es superarte a ti mismo ¿no? y creo que eso lo llevas muy a flor de piel y eso está bien chido de verdad gracias sí fíjate que sí y así como como te acabas de decir superarte a ti mismo me ha pasado con clientes que me han dicho este me gustan tus fotos te estoy contratado porque me gustan tus fotos pero no quiero la foto que haces no quiero otra foto y que que saque lo mejor de mí y ya me pasó y me tocó con una quinceañera que una quinceañera me lo dijera o sea dices tú una chava que tiene catorce años está a punto de cumplir quince y que te diga oye quiero esto esto y esto y no sé cómo le va a hacer pero me lo haces ¿no? y yo dije ah y sí tuve muy buen tuve muy buen resultado en serio muy buen resultado más adelante estaré enseñando las fotos de esas para que las vayan viendo y este y sí sí me ha pasado me ha pasado que chido chicos recuerden que durante esta charla estaría padrísimo que todos tuvieran por ahí sus preguntas listas que puedan echarlas por el chat o que puedan echarlas vía aquí audio video como quieran pero pregunten porque Eric sin duda tiene por ahí muchas cosas que contarnos y va a estar buenísimo que todos participen ¿sale? así que si tienen preguntas ahora es cuándo porque mi conexión de internet está fallando ay ya está perfecto oye y bueno pues tú me funcionaste desde chico en el tema del video de la foto porque bueno pues tu familia te llevó de las personas que ahorita están y las que nos van a estar viendo próximamente van a haber muchas personas que apenas incursionen en el área de fotografía social ¿qué recomendaciones tienes tú como básicas? o sea las primarias no las avanzadas sino las primarias más básicas para abordar la fotografía social tanto en las sesiones de fotos pues de las personas que vas a fotografiar como en los eventos ¿qué son los básicos que se tienen que tener en cuenta siempre 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 no deben faltar? siento que deben tener seguridad ¿no? siempre estar seguros de si en verdad se van a dedicar a hacer las fotografías sociales saber que hay una gran responsabilidad porque si un cliente te está contratando a ti porque le gustan tus fotos es porque en verdad tienes que entregarle un buen trabajo ¿no? entonces sí debe estar muy seguro de saber si te vas a dedicar a ese tipo de trabajo hacerlo ¿no? este entonces bueno es una la otra es bueno tener este contratos siempre no haya problemas de amigos y que de pura palabra no me ha pasado y que por contratos y así entonces yo pues siempre sigo por contrato firmamos un contrato si hay cancelación aquí está el problema si pasa algo yo tengo como avalarme si pasa algo dentro tú tienes como avalarte y contrato ¿no? entonces siempre he dicho contrato vas a hacer contrato todo el tiempo se encuentran en sesión de fotos igual este bueno tengo un poquito más de tema este tengo algunas pequeñas dispositivas no sé si quieres que ya las voy publicando o que les muestre un poco de mi trabajo no sé como tú usas estaría buenísimo ver eso pero pregunta antes pregunta Anita dice de las quinceañeras ¿te gusta más el trato con el cliente o qué es lo que te gusta de la fotografía de quinceañeras? el trato con clientes no me gusta te voy a decir porque me ha pasado que en cuestión de sesión de fotos a esa máquina que va la tía la prima la hermana y todo el mundo y es un relajo para hacer sesión de fotos porque pone nerviosa la quinceañera entonces siempre siempre he sido que tratar solamente con una sola persona si es el papá es la mamá hacemos contratos es el contrato me voy siempre con ellos que saben que a esta hora voy a estar siempre tener comunicación siempre tengo comunicación con ellos y igual para la sesión de fotos es lo mismo a la hora de la sesión de fotos y para yo desde antes normalmente siempre que van a contratar van solos los papás es muy raro que vayan con la quinceañera entonces ya cuando es la sesión de fotos cuando yo conozco a la quinceañera y trato de ser muy amigable llevarme bien hacer plática para que la chava tenga confianza creo que es muy importante la confianza entonces siempre trato de ganármelas de ganarme la confianza de los clientes de las quinceañeras para poder fotografiar y tener una buena fotografía en todas las sesiones de fotos parece ser que lo que te gusta es verdaderamente ya trabajar en la sesión de fotos ¿no? sí el tema de las ventas el tema de los clientes sí requiere una sangre especial ¿no? para tener esas paciencias esos abordajes adecuados cerrar ventas cerrar negocios ¿no? y ya la parte fotográfica pues es la que más nos nace de repente pues ahí estaría muy bien que nos compartieras tus diapositivas con estas recomendaciones que preparaste porque sin duda van a ser muy valiosas para todos véngase ok oye Erick yo tengo una pregunta en lo que preparo las diapositivas tengo una pregunta claro dime que trabajo ¿qué experiencia has tenido por ejemplo con diversas locaciones me imagino que has ido con las quinceañeras o su familia a locaciones fuera de Jalapa ¿qué experiencias has tenido en lugares ¿has de cuenta Jardín Botánico acá abajo en el encero por ahí es que una vez te voy a contar una vez a una una persona una de la familia pues le dije no vamos al Jardín Botánico a tomar unas fotos ¿no? yo ya muy campante y cuando llegamos me querían cobrar un dineral total acabé mandándolos por un tubo y salí entonces ¿qué experiencia tienes con respecto a los lugares que cobran o cobran o dónde la comida estuvo como locación claro sí mira yo siempre investigo antes ¿no? si es dentro de Jalapa siempre pregunto ¿no? yo ya sé más o menos que en el jardín botánico bueno normalmente antes cobran 150 por sesión y 15 pesos por persona ¿no? y ahorita están cobrando 300 pesos para mí está muy bien porque el lugar está muy bien cuidado y vale la pena para hacer fotografía para mí ¿no? pero todos esos costos van dentro del cliente yo no los pago ¿no? entonces para mí está súper bien ¿no? y bueno yo al menos no he tenido problemas en cuestión de locaciones ¿no? sí que me ha costado algo tomar fotos como una vez me dijeron ¿sabes qué? quiero una sesión de fotos ahí en la USB a las creo que fue a las 10 de la mañana a 11 y viene saliendo el sol sale de enfrente y dices ¡ah! su máquina ¿cómo trabajas con el sol de frente y la quinceañera de atrás? o sea fue muy muy difícil de trabajar así salió el trabajo porque tuvo que salir pero sí salió una vez me pasó en Villarrica fuimos a Villarrica estuvimos allá con la quinceañera subimos y estuvo pesada estaba pesada la subida y aparte hacía mucho 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 calor el papá de la quinceañera se empezó a sentir súper mal súper mal y que no es que va a dar un ataque y yo así ¿y qué hago? y la quinceañera también se va a sentir mal y dije bueno y ya ¿qué onda? ya nos bajamos a hacer fotos nos regresamos ¿qué onda? y dice no, no, no tú baja con mi hija dice yo aquí te espero y que vaya la prima y yo dice bueno pues vamos entonces bajamos ahí a la pequeña ruta y sí fue fue algo algo cansado estará entonces relajó volvimos a subir y cuando subimos el papá literal estaba tirado en el piso y estaba dormido y dos horas así de rayos ya estaba muerto o estará bien y la quince así como de que papá estás bien y no, sí y ya bueno pues ya vamos para abajo entonces ya bajamos hicimos unas pocas fotos de ahí en las dunas y ya nos dejamos pero sí fue muy cansado y fui así como que medio raro esa onda fíjate que como anécdota también una vez en Veracruz por ahí tengo familia en Veracruz quisimos ir a tomar unas fotos a San Juan de Ulúa y ahí me pedían hasta permiso de lina me pedían que tenía que sacar un permiso y no sé qué tantos trámites para poder tomar las fotos y aparentemente era por el equipo porque había gente que estaba entrando con cámaras mucho más sencillas y no les decían nada entonces eso también fue otra experiencia mala que acabé saliéndome también pero es el comentario sí, claro de hecho también ahí en Villarrica también subí subí a a este ¿cómo se llama? Agustán ajá y no me dijeron y íbamos a hacer fotos y no nos dejaron nos dijeron que no porque tenemos que pedir permiso y que no ni hablar o sea nos regresamos ya pues investigué y sí hay que sacar permiso porque son zonas arqueológicas y por cuestión de derechos no se puede sí hay un tema por ahí bastante delicado con el uso de las locaciones porque a veces se sobreentiende de que bueno si está abierto al público y pagas una foto por entrar en teoría tendríamos como la libertad de hacer fotografía y no casi nunca hacerlas de forma gratuita el caso del permiso de la mina sí es una bronca porque toma tiempo sacarlo y creo que cuesta 3.500 pesos pero creo que abarca varias zonas protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia pero sí se ha explicado de los permisos y en el caso de los lugares como bien tú dices como el Jardín Botánico este otro que se usa mucho el de la Sina de Santana cobra con 40 pesos ¿no? puede cobrar mucho pero sí como tú dices es importantísimo valorar que la entrada incluye que el lugar está limpio que está seguro que está podado ¿no? y que está bien chido también por ejemplo el descabezadero la entrada creo que es 65 pesos por persona una cosa por el estilo y alguien me comentaba no, se está bien caro y yo decía bueno pero pues también ¿a cuántas cascadas puede decir que tenga limpia estructura que esté empodadita que tenga seguridad que esté limpia exacto ¿no? si quieres meter a teocelo para atrás caminando con todo el equipo de sesiones pues a lo mejor puedas llegar pero no va a ser tan fácil entonces está chido qué padre que lo veas así y se lo incluyas a tu cliente también porque pues tiene que apagar al cliente ¿no? sí, claro claro, claro sí, hay veces que sí se le comenta eso al cliente y sí lo toma en buen plan lo entiende ¿no? y hay veces que le dices no, pues cobran 300 no, pero está carísimo no, hay que buscar otro lado ¿no? y hago el momento que le dicen no, pero primero está así así le decían fotos y todo y dice no, pues sí vale la pena ¿no? y sí he trabajado ahí en la hacienda Santana en el descabezadero también me ha tocado hacer fotos en Briones y este me ha tocado ir a Perote a Puebla hacer sesión de fotos entonces está está muy padre aparte que conoces muchos lugares ¿no? sí, la fotografía tiene esa virtud te lleva lejos con tu oficina en la mochila sí, sí, claro muy bien sí aquí tengo un poco de mi trabajo ¿quieres ver un poco de mi trabajo? este, creo que te ibas a enseñar unas diapositivas si no me acuerdo pero que te quieras primero estamos perfectamente a gusto preguntando y viendo tu trabajo por ahí ok, ok sigue preguntando adelante como quieran como gusten preguntas chiquillos Marquito, Anita mi buen Víctor qué gusto verte por acá ¿qué tal? buenas noches un gusto poder estar aquí de nuevo ¿yo puedo hacer un comentario más que pregunta? por favor este bueno yo he tenido el placer de trabajar con Eric me ha ido a apoyar algunos de mis eventos especiales como como segunda clase de video y me gusta mucho porque conoce muy bien su trabajo sabe fijarse en los detalles sabe dónde pararse o sea es alguien con quien no le tienes que dar prácticamente indicaciones de nada realmente sabe lo que tiene que hacer y pues qué padre que la experiencia le ha dotado de ese don entonces chido que sigues trabajando en esa línea que eres agradable en el trato y pues que haces las cosas muy bien felicidades que gusto no pues gracias 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 no pues adelante también gracias por la oportunidad de trabajar contigo y si hay que seguir pedaleándole y pues creo que que la experiencia se obtiene a base de de todos los de todo el trabajo que se ha llevado a cabo a base de varios años ¿no? porque no nada más de un día para otro se aprende todo ¿no? Sí claro hay que es un largo camino que cada vez te enfrentas con retos y vas aprendiendo cosas nuevas ¿qué es lo que más te ha costado trabajo aprender ya como pregunta? ¿qué más me ha costado aprender? creo que lo que más me ha costado aprender es el poder trabajar o platicar o llevar una conversación con un cliente ¿no? fue lo que más me costó porque fue así como de que este pues enróllalo trátalo y que se quede contigo ¿no? porque así es en las expos si es muestras tu trabajo y eso y aquello y todo ¿no? entonces mi papá siempre fue de que mira viene el cliente es tuyo atiéndelo y dice ¿pero qué le digo? es tu cliente atiéndelo tú y dice bueno y ahí era el choro ¿no? de que no mire que la fotografía que hacemos esto esto aquí entonces sí fue un poco un poco difícil para mí me costó demasiado 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 hasta la fecha se lo agradezco a mi papá porque si no hubiera sido por él creo que no hubiera podido ser un poco echar verbo en cuestión de vender vender la fotografía ¿no? porque para vender que se necesita mucho mucho verbo ¿no? mucho verbo gracias ya esperé hacer esto para volver a hacer fotos volver a trabajar juntos ojalá ya nos hace falta así es ya hace falta un poco de actividad fotográfica pero ya vendrán tiempos para eso ahorita también tenemos la oportunidad pues como decías tú justamente seguir preparándonos aprendiendo cosas nuevas y creo que sí ahorita que lo mencionas es un fenómeno común que no está limitado a tu experiencia solamente creo que a muchas personas dentro del ruro de la fotografía lo que les cuesta en su momento dado es hacer una venta ¿no? porque vender no es que te paguen por tu trabajo vender es un proceso bueno tú le llamaste echar el bebo pero sí es justamente ¿no? tener ese speech tener esa solidez en tu proyecto que puedas transmitírsela a un cliente y que el cliente se enganche y diga lo compro ¿no? entonces quizá podemos sugerirle a nuestros amigos que nos están viendo ¿no? y que nos van a seguir viendo en estos días pues que uno de los temas en los que hay que prepararse y tomar también cursos y tallercitos por ahí y leer mucho es el tema de cómo hacer ventas ¿no? así es sí, sí, sí sí porque es muy importante porque puedes ser el mejor fotógrafo puedes tener mejores fotografías pero si no te sabes vender no, no la vas a hacer a mí me costó demasiado 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 este entrar a Xbox y que me dijeran como dije hace rato no, tú que estás aquí sinceramente eres un chamaco porque pues yo tengo 28 años y la mayoría en el medio en el que está en fotografía de sociales en Quijalapa pues ya son personas grandes ¿no? ya son personas adultas y este y me decían no, es que tú eres un chamaco o sea no nos vas a venir a enseñar a nosotros y decir es que no quiero venir a enseñarles ¿no? yo solamente quiero venir a hacer mi trabajo no, es que me tiraban me tiraban sinceramente ¿no? y este pero a base de eso me ayudó mucho nunca me nunca me dejé caer me me seguí adelante y hasta la fecha ahora me llevo muy bien con todos los fotógrafos me llevo muy bien yo no soy de las personas de que guarda rencor me llevo muy bien con todos este y les agradezco les agradezco que me hayan dicho todo eso porque a base de eso me sirvió me sirvió para seguir adelante para salir este seguir aprendiendo y pues sigo sigo ahí ¿no? en las expo sigo tengo a mi cliente ya tengo mi propia oficina este ahora sí he tratado de salir adelante ¿no? oye sugerirías a las personas que inician bueno eso también creo que aplicaría para todos los que te estamos oyendo que este tipo de comentarios negativos que de repente surgen por miles de razones ¿no? vamos a buscarle el origen ¿no? porque finalmente las razones por las que pueden salir son miles ¿no? sugerirías que esos comentarios los tomasen no como un una forma frustrante de avanzar sino como combustible para crecer más sí mucha gente lo toma mal ¿no? y piensa que todo el mundo está en contra de ellos ¿no? yo traté de verlo del lado bueno y salir adelante ¿no? yo igual yo digo a la gente que que sean que todo lo que le digan y que digan que sus fotos son feas ¿no? que adelante ¿no? si sean feas pues voy a tratar de hacer una foto que te guste ¿no? adelante ¿no? o sea siempre salir adelante siempre buscar cosas nuevas ¿no? no dejarte caer por comentarios tontos ¿no? al contrario aunque sea ayuda para salir adelante perfecto pues es una son palabras muy sabias y muy inteligentes pues decidas ¿no? que tienes 5 años dedicándote profesionalmente a esto y que de un tiempo para acá les dedicaba más tiempo sin duda el camino todavía es muy largo y va a estar buenísimo ver cómo se siguen solidificando estos mensajes que tienes para compartir vamos a ver entonces tus fotitos vamos a ver lo que quieras mostrarnos porque estamos haciendo mucho de suspenso y no llegamos ahí todavía claro claro este ahí ¿de compartir vamos? sí señor ok me dice si se ve todavía no todavía no ahí estás ok es un poco de la fotografía que he hecho es un poco de de boudoir que he hecho chicos ¿la ven ustedes? porque yo nada más veo pantalla negra ¿ustedes sí la ven? amigos yo no veo nada no, no se ve nada yo tampoco voy a checar voy a volver a compartir ahí se ve ¿no? todavía no hermanito ahí está sí ahora sí ok bueno es un poco de fotografía que boudoir que he hecho este cuando empezaba yo a tomar ya había tomado algunos ¿es la conexión de Erick o es la mía la que está inestable? no creo que se congeló Erick se congeló Erick se congeló Erick se quedó así como que cursos se me hace que su conexión está lenta y mandando la imagen se le pone más lenta todavía ¿se me escuchan? se te cortó un poco Erick a lo mejor por ahí poncho de banda este Alex ciérrale su compartir para ver si podemos recuperarlo vamos a ver ya lo cerré ¿estás escuchando? ya ya te escuchamos pero estás muy cortado en tu imagen todavía hermanito según tu red Erick está un poco lenta yo creo es cuestión de la red Erick sí ¿verdad? oye Erick ¿puedes quitar tu la la compartición porque yo no puedo de hecho ya se como que se trabó ¿se me escuchan? te oímos pero no te vemos este fluido y cierra tu pantalla cierra compartir problema no puedo quitar fíjate este la compartición se deja de opciones me dice que según ya lo quité pero no responde ya se me trabó el Erick ya como me lo perdí oye Alex y tú como como administrador ¿no puedes decirle que lo vas a cortar y que se vuelva a firmar? no responde como que se quedó trabado su conexión ahí está ya se fue ya se fue ya se fue todo completo de plano se salió bueno a lo mejor es mejor y que vuelva a entrar sí correcto pero como dices yo creo que es este la velocidad ¿no? es un tema sí puede ser comentaba por aquí Cersei Martínez que gracias por lo de viejos los viales Cersei saludos a Cersei muy bien soy yo Cersei es una cuenta que me prestaron porque no me pude conectar con la mía ah eres tú dale que a mi imagen ah era Víctor saludos Víctor saludos un abrazo hermano un abracito buena foto buena foto hijo ya habíamos terminado de grabar precisamente unos 15 años y este estaba de ocioso lo que esperaba que que me pagaran y despedirme de la familia y demás ya llegó Eric Eric ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido a esta charla ¿qué onda viejo? tienes todo yo apagado mi estimado Eric sigue apagado ahí estás listo no me dejaba entrar no sé no sé no me dejaba entrar y la foto se se puso mal no supe qué onda bien la creencia que puede ser Pancho de banda que falló intenta compartir de nuevo y si se atora vemos ok bien ahí está ya apareció la imagen ya se fue pero ahí te voy a aparecer de nuevo ¿nos escuchas bien? sí sí claro ahí está ahí está ¿nos comentabas que ya habías hecho algunos cursos? sí había tomado unos cursos entonces empecé a hacer este tipo de foto a ver si puedo avanzarle porque no sé por qué no quiero avanzar si quieres mientras estás en la pantalla compartida apaga tu video para que te mande menos ancho de banda ok ¿cómo lo hago? a la izquierda abajo donde dice este silenciar y parar video ahí tienes una opcióncita le das click y se para el video queda así ok no me deja es que sabes que se está trabando no sé por qué se está trabando mi máquina podríamos intentar que siga el video y que nos mande los archivos y yo se los puedo compartir o cualquiera claro que sí vamos a hacerlo así mientras seguimos charlando para que no se prolongue mucho el problema claro yo se los mando se los mando bien ándale ahí si quieres por este por inbox o algo ok se los empiezo a mandar dale pues échalos por whats por chat por lo que sea y yo aquí ya los compartiré ok ok gracias perfectísimo muy bien oye Erick has tenido en tu experiencia de fotografía social una sesión que es así como tu favorita la que digas no manches que bonitos recuerdos que bonita experiencia este día fue así como de mis mejores días en fotografía este sí 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 he tenido una experiencia de mis padres me tocó una sesión de fotos en la cual este no tiene mucho aporte en diciembre la chica este estaba un poco bueno como lo puedes decir la niña tenía un síndrome ¿no? entonces ya me habían dicho oye sabes que mi hija tiene esto la van a ser 15 años va a ser así no era otro para empezar no no apuna era mudita y no podía escuchar entonces este pero tenía otro otro síndrome no me acuerdo cómo se llama pero este estaba estaba la niña era muy inquieta como de las gentes muy activa ¿no? este entonces este empecé empecé me dijeron que ya me iban a dicho yo la niña no la conocía entonces llegó la hora de la sesión de fotos fuimos a hacer la sesión de fotos fueron dos locaciones fue en la de Santana y fue en el ciclo verde ¿no? fue en el ciclo verde y este fuimos a hacer la sesión de fotos allá todo estuvo súper padre y este llegando me dice la la mamá ¿no? pues mira te presento a la niña pues está súper chido y dije bueno entonces yo dije yo ya iba yo como que mentalizado de decir no pues ¿cómo voy a trabajar con la niña? ¿no? porque pues si no oye como como le explico ¿no? y si no escucha pues perdón si no habla ¿cómo cómo cómo va a decir ella? ¿no? cómo trabajo con ella? entonces dije bueno va a trabajar en forma de espejo ¿no? para todo lo que yo haga que lo haga ella ¿no? y va a tardarse el otro no créeme que fue yo aprendí de ella la niña llegó llegó y pose 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 y sonreía y yo así de wow se lo juro llegué y en todo momento tomaba foto 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 la mayoría de fotos fueron o sea yo no la dirigí ella solita hizo foto fue muy divertido fue muy cansado sí fue muy 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 cansado porque así como era quería fotos a cada rato y yo así de sí sí entonces empezamos a las nueve de la mañana creo nueve diez de la mañana y acabamos como a las siete de la noche porque nos fuimos a te digo fuimos a este ¿cómo se llama? al encero y al ciclo verde ajá y después fuimos al ciclo verde entonces ya en el ciclo verde terminamos ¿no? entonces también este iba un videógrafo y él hizo la parte de Tomás con el dron y todo eso mi padre la chava bien emocionada por haber el dron o sea estuvo muy padre la verdad sí fue una experiencia muy muy única esa de esa vez porque yo iba yo preparado mentalizado con otra con otra idea y vaya me dio el cruz diferente ¿no? como que dices este yo hago todo mi trabajo tú nada más tomé mis fotos ¿no? y dije ah adelante ¿no? son aprendizajes que te dejan la vida ¿no? porque pues de repente uno es sumamente ignorante ¿no? o sea a mí también me ha pasado cuando trabajé con personas niñas con 10 nombres de down pues yo no sabía en qué forma me iba a comunicar con ellas y al final ellas te acaban enseñando un montón de cosas que tú ni siquiera contemplabas ¿no? entonces qué chido que tengas esa experiencia y que lo hayas vivido con tanta apertura también a aprender espero que dentro de las fotos que vayas a mandarle ahorita a Víctor para que nos las comparta vayan por ahí para poder verlas y nos platiques un poquito de esas fotos porque va a ser muy bonito ver esa experiencia oye y en el polo opuesto porque de repente si hay polos opuestos esperemos que no sea tan grave ¿has tenido experiencias negativas al tratar con una imagen de fotos? sí 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 me ha tocado experiencias en las cuales he ido a tomar fotos pero no con las quinceañeras fíjate que no he tenido problema con quinceañeras al igual sí la típica quinceañera de que por más que le ayudes que digas posa y lo trates de hacer o trates de que se vea bonita y no posado es muy difícil ¿no? pero de ahí en fuera no ha pasado de más ¿no? con lo que sí he tenido problemas y hace más que es con las tías con los familiares muy allegados de ellas de que estás dirigiendo y está todo bien padre la chava está bien ya agarro confianza contigo y todo relajo y llega la tía ¿no? no mijita es que ponte así y no la típica pose de que hagas haz así las manos y esto y aquello y entonces de que ah pues sí ¿no? y ya la chica se pone así como que más nerviosa se empieza a ver tensa la cara se empieza a ver nerviosa ya no quiere hacer fotos entonces sí me ha pasado y sí sí es muy molesto muy muy molesto a ti que te quiten la dirección o sea que llegue la tía la mamá el papá ¿no? el hermano que se metan entonces yo por eso siempre recomiendo siempre lo he dicho que para hacer una sesión de fotos si vas a hacer una sesión de fotos que solamente sea este solamente va a llegar una sola persona o si quiere ir tío, abuelo, papá los que quieran ir adelante por mí no hay problema que vayan pero a la hora de la sesión de fotos solamente he trabajado con la quinceañera y una persona más que es la que va a ayudar en este caso si me llama maquillista que me ayude con lo que son tocados que es un retodo que a lo mejor quiere cargando alguna cosa siempre le pido apoyo nunca me trato y tampoco solo con la quinceañera porque se puede ver en mala interpretación entonces trato de evitar mucho eso al igual siempre he dicho en cuestión de mis fotografías tanto como de moda o lo que sea nunca nunca tengo esa ley nunca 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 tocar a la modelo entonces también con mis quinceañeras siempre lo tengo nunca me les acerco mucho nunca interactuó mucho con ellos para no no haya un malentendido entonces siempre lo he dicho muy bien y eso es también un buen consejo para las personas que pues van a estar viendo estos videos otra forma de lidiar con la gente que de repente toma la dirección de tus sesiones y te quieren saltar la tranca es llevar gas pimienta esa madre ayuda bien chido sí sí alejas a todos no no pero sí fíjate que sí tengo mucho 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 yo creo que al año tengo tres cuatro tías metiches y dos abuelitas no así de que siempre siempre están ahí 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 y pues ni hablar no es tu trabajo y ni vamos que le digan no señora váyase para allá no lo quiero aquí pues también tienes que entender que que también es un recuerdo único no es la es la única vez entonces también tienes que entender eso tienes que tratar de ponerte en su lugar y pues aguantar en este caso ya es que ya no se puede pero si se puede y los papás entienden pues adelante yo siempre les digo siempre es un principio les digo cuando firmo un contrato para el día de la sesión puede ir quien quiera pero para las cuando ya esté trabajando solamente una sola persona si es el maquillista el maquillista y familiar el que vaya a estar ahí de ahí para nadie más en este caso ya el maquillista solamente para lo ocupas uno para para cualquier tipo de retoque o que el peinado ¿no? muy bien pues sí hay que tenerlo muy bien en cuenta no sé si ya tenga Vic por ahí las imágenes para poder compartirlas o aún están en proceso de ser enviadas no ya se lo mandé no sé si Vic puede echarnos la mano con eso Vic este damos unos minutos más porque nada más me envío como 50 y están terminando de descargar ok muy bien vamos a darle ahí un poquito de tiempo para que eso vaya resolviéndose solamente te mandé te mandé pocas no fueron muchas dice que nada más me mandó la muestra pequeña de 40 fotos para boudoir y que ya luego viene el paquete grande de 15 años no 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 ¿Es que para que no sea un relajo? Están descargando, ahorita les aviso. Sigo checando eso. Perfecto, muchísimas gracias, Lick. Amable. Oye, pues, Eric, vamos a seguir platicando porque está muy interesante esto y me gusta cómo has vivido tu proceso de inmersión a la fotografía. O sea, echar toda la carne al asador y decir, ahí les voy porque también me voy a dedicar esto. Bueno, por lo que veo, has trabajado en equipo con algunos del colectivo FX y con más personas en tu entorno familiar también. ¿Es fácil trabajar en equipo para el tema de la cobertura fotográfica y de video de los eventos sociales? Me refiero a cuando no tienes un equipo que es siempre el mismo y estar de repente arrotando de personas. ¿Cómo manejas tú eso? Porque requiere una habilidad particular. Claro. Bueno, en este caso siempre he dicho que siempre, siempre debe haber una persona más, ¿no? Siempre debe haber una persona ayudarte. Ya sea si vas a ocupar luz, si vas a ocupar flash. Siempre, ¿no? Siempre debe haber una persona porque hay veces que se te puede ir un momento o algo y hay otra persona que te puede ayudar en apoyarte, decírtelo, ¿no? Obviamente tiene que ser capacitada. He trabajado con personas de aquí del colectivo como Víctor, este, y sí, la verdad es que, este, cuando voy con personas que ya saben, este, en el caso de Víctor, he trabajado con, con otras, pero otros fotógrafos, este, Oscar Marín, lo conoces, Luis Guevara, también lo conoces, este, que ya no necesito estarles diciendo, ¿no? Yo también, como mi papá, ¿no? Quería decirle de que hace esto, hace aquello, ¿no? Ya te despreocupas del trabajo, solamente haces lo tuyo y ya sabes que el trabajo de ellos va a estar excelente, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero sí me ha tocado en este caso, este, que he involucrado un poco a mi hermana, le he estado empezando a enseñar, a este, ella, aparte de mi papá, también enseñó. Entonces, sí es todavía un poco de que, oye, toma la foto aquí, haz esto acá, haz aquello. Entonces, todo el tiempo está presionado. Yo sí soy muy, muy especial en cuestión de trabajo. Sí soy muy, muy especial porque siempre lo he dicho, porque el cliente está pagando un servicio, ¿no? Y ese servicio, este, lo quiere bien hecho. Entonces, si yo no le exijo a mi personal, este, no va a dar los resultados que quiere mi cliente. Y obviamente mi cliente no va a irse contra mi empleado, ¿no? O mi ayudante, sino se va a ir contra mí porque el que está contratando es a mí o a mi empresa, ¿no? Entonces, siempre he dicho que he tratado de buscar mi personal. Y, este, y de, más que nada, de confianza. Muy, mucho, mucho, mucho de confianza para no tener ese tipo de problemas. Porque sí, sí me ha pasado que, que luego dicen, no, es que me recomiendo a tal persona, es buenísimo. Y, ah, pues ahora, y va a la hora de la hora y dices, oye, ¿qué pasó? Pues nada que ve, ¿no? De lo que me habías dicho, ¿no? Y terminas haciendo tú o solito el trabajo. Sí, sí, y he dicho que... Este, me gusta... ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí. Oigo aquí un eco. Este, cuando la gente comenta las cosas, también es congruente. Me tocó una vez trabajar contigo en una sesión de fotos que fuiste conmigo. Y sí, en efecto, todo lo que tú comentas es muy cierto. Eres muy riguroso, eres muy atento en el tema de los detalles, estás observando. Verdaderamente, o para dirigir, también hay que saber hacer, ¿no? Y se nota ese manejo del entorno y del equipo, ¿no? Eso es muy, muy chido. Entonces, sí, qué padre que puedas hacerte de gente diferente para trabajar y que sea algo cómodo para garantizar tu trabajo final. Eso está buenísimo. En el tema del mercado jalapeño de... Oh, mira, aquí está una... Ya tu fotografía, ya está compartiendo. Aquí me parece... Víctor. Víctor, pues tenemos una fotografía. Cuéntanos un poquito de ella para ya estar en el tema. Esto es boudoir y es una práctica que hiciste con una modelo. Sí, de hecho, en CNC no fue una modelo. Fue una cliente, la cual era una chica, ya tiene 28 años. Pedí permiso, obviamente, para las fotos porque siempre piden permisos y trato de llevar un papel que me firmen de que no va a haber ningún problema porque sí está medio pesado en este tipo de fotografía. Entonces, la chica me empezó a platicar con ella, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero una sesión de fotos, la quiero así y así. Y dije, ah, ok, está súper chido. Le enseñé un poco cómo es de mi trabajo. Me dijo que sí. La chava ya tiene dos hijos. Su marido le pegaba y me dice, ¿sabes qué? Quiero una fotografía así porque yo siento que ahorita estoy muy bien en mi cuerpo. Me gusta cómo me veo y quiero hacerlo. Y dije, ah, pues hola, va. Entonces, fue un cliente y le hice este tipo de fotos y quedó muy contenta. Creo que hay otra foto, no sé si la tengo ya, Vic. Ahí salió. Bueno, fíjate que ahorita me estoy recordando que sabes por qué dejé de hacer ese tipo de fotografía, porque ya casi no la hago. Sí, a ver. La dejé de hacer, ah, está al revés. Esa fotografía la hice en un workshop contigo exactamente. Se llama Fernanda La Modelo. Ese día estuvo muy padre. Y la hicimos ahí. Muy bien, muy rico. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Ah, porque tenía yo mis, empecé a subir las fotografías, las empecé a subir a mis redes sociales, ¿no? Entonces, empecé a notar que mis propios clientes o mi propia gente me decía, oye, ¿esas fotos son tuyas? Digo, sí. No, es que tus fotos son pornográficas. Y yo decía, no, es que es un estilo de foto. Les explicaba yo, ¿no? Me decían, no, es que no lo veo así, ¿sabe qué? Dice, es que, ¿sabes qué? Quiero cancelar el contrato. Y yo, ¿pero por qué? No, así, ¿cómo le vas a tomar fotos a mi hija? Sí, y que tomas ese tipo de fotos. Y dice yo, ¿es en serio? Dice, sí. Y dice, no, bueno. Y ya. Y mucha gente me decía, ¿sabes qué? Abbas con tus fotos, porque mira, que tus fotos, que esto, que qué hice, ¿no? Pero, ¿por qué? No, o sea, no encontraba yo el por qué hasta que empecé a investigar, dice yo. La mayoría de la que aquí en Jalapa está muy, muy cerrado en este ámbito. Y lo ve morbosamente. Entonces, no lo ve ya como arte. Todavía. Entonces, sí me bajó mucho, 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 mucho mi trabajo. Y cuestión de fotografía que te enseñarás. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Lo dejo. Borro estas fotos de mis páginas, de mis redes sociales. Las borré. Solamente dejé mi Instagram, que es solamente exclusivo. Y de vez en cuando se lo mandan mis clientes. Y las dejé. Pero en cuestión de mis páginas, redes sociales, las borré. Porque sí, me empezó a bajar mucho, mucho el trabajo. Y gente que sí me lo decía. ¿Sabes qué? No quiero porque tomas ese tipo de fotos. Y cómo tú vas a tomarle foto a mi hija, ¿no? Y si tú le tomas una foto así a mi hija. Pero si tú tomas una foto así, ¿cómo vas a ver a mi hija tomando una fotografía? Este, de 15 años. Y si de, pues solamente hago yo mi trabajo, ¿no? Creo que es profesionalmente. Y me decían, no, es que este y aquello. Entonces, preferí dejarlo. Preferí dejarlo. Y dejar de hacer un poco ese tipo de foto. Que la verdad, no lo, no me gustaría volver a dejarlo. Porque sí me gusta. Me llama mucho la atención, como lo dije. El boudouin me gusta mucho. Entonces, este, pero sí. Fue una experiencia que tuve en cuestión de quinceañeras. Sí, sí es un tema delicado. La forma en la que las personas de repente pueden ver. Y obviamente, en la forma en la que ellos ven una fotografía, pues también va a ser la forma en la que sientan que tú ves a sus hijas, ¿no? Y puede ser delicado. Aquí la recomendación, bueno, sería nada más que separaras tus marcas, ¿no? Una marca hace exclusivamente sociales y otra marca hace exclusivamente boudouin. Y no vincularlas mucho, ¿no? Para que no tengas esos problemas. Pero no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo que te gusta, ¿eh? Está muy bonito tu trabajo. Gracias, gracias. Sí, y de hecho yo empecé a seguir mucho el trabajo y me empezó a gustar mucho, mucho. Y parte de eso fue que dije, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Y porque una, siempre lo he dicho, y de fotógrafos aquí de Jalapeño siempre me ha gustado mucho tu fotografía. Entonces, sí, empecé a seguir mucho y empecé a hacer ese tipo de fotografía, más que nada. Más que nada yo he inspirado por ti, ¿no? Me inspiraba yo y decía yo, me gusta mucho, mucho tu foto, ¿no? Ese estilo de fotografía que haces. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención y hasta la fecha me sigue gustando, ¿no? Pero créeme que muchas personas, he tenido amigas, clientes, me han dicho, oye, hazme una sesión de fotos así. Sí, ahí está. Y a la mera hora, no, sinceramente no la hago. Ya no la termino haciendo. Más que por el trabajo, porque ya a veces no me da mucho tiempo hacerla. Y a veces sí les sigo pensando en que si las hago y me gustan, les quiero subir o bajar el trabajo. Entonces, como que sí me dediqué un poquito más ya a los 15 años. Muy bien. Pues, sin duda, a veces hay que elegir una cosa por otra. Bien, Vic, podemos seguir las fotos de Eric. Vic, ¿estás en el compu o en el teléfono? ¿Estás en el teléfono? Muy bien. Es una quinceañera, me imagino, ¿verdad, Eric? Sí, sí, sí. Eso fue en el cartín botánico. Ese fue ahí. Fue en el cartín botánico. ¿Qué es lo que te gustan las fotos de 15 años? O sea, ¿cuál es tu abordaje a la fotografía de 15 años? Porque, por ejemplo, hay fotógrafos, por ejemplo, en el norte del país, que están buscando sacar una imagen de las quinceañeras como ya de chicas más adultas, como imágenes más sensuales, más sociales, pero también con esta interacción social de imagen moderna, ¿no? Americanizada también. ¿Qué es lo que tú buscas dentro de tu fotografía de 15 años? Yo siempre he dicho que, pues, en mi fotografía siempre me ha gustado una, ser muy únicos, ¿no? Que la quinceañera, para empezar, siempre peleó con los maquillistas, ¿no? Siempre, siempre. Siempre las maquillan y las maquillan como si ya fueran adultas. Siempre digo, para empezar, son niñas, ¿no? Y eso no necesita tener un maquillaje muy excesivo, porque son... Con los maquillistas, me gusta platicar con ellas, ¿no? Siempre, 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 siempre que hago una sesión de fotos, siempre estoy platicando con ellas, siempre estoy echando relajo, trato de llevarla bien, este, que sonrían, este, tratar de hacer cosas, este, que bien, ¿no? Y que ellas transmitan que en verdad están felices, o sea, que están disfrutando el momento, siempre les digo, siempre les digo, y siempre platico con ellos, siempre les recalco, este, que agradezcan, que siempre que agradezcan a sus padres, ¿no? Por todo el compromiso que se están haciendo para que ellos tengan sus quince años, ¿no? Entonces, siempre trato de darles a entender eso, ¿no? Que valoren, que valoren mucho su, 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 este, su momento. Muy bien, entonces, te gusta mucho el tema de que se vean verdaderamente bonitas, niñas y felices. Ese sería el estilo que estás manejando. Sí. Fíjate que esa sesión de fotos es la que le comentaba ya hace rato. Esta chica, la que acaba de pasar, se llama, se llama, este, Natalia, es una niña súper chida, pero al día que llegó a contratar, este, me sacó de onda, porque yo, ¿sabes qué? Así, que los papás me hablaron. Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero tu fotografía, yo quiero tu trabajo, esto y esto, y esto, y yo decía, ah, pues sí. Y le empezamos a mirar, ¿sabes qué? No quiero ver tu trabajo, ya sé qué es lo que quiero, y contigo. Le digo, va, gracias, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Una, no quiero la típica fotografía de una quinceañera, que de la manita aquí, que esto acá. No quiero en la cena de Santana, no quiero embriones, no quiero en la... Quiero algo distinto, quiero algo que sea único, que no se haya visto de quinceañeras aquí en Jalapa. Y le digo, bueno, ¿y qué quieres, no? Pues ayúdame, es tu trabajo, te estamos pagando a ti, así que tú, este, tú, este, es tu idea. Y yo dije, rayos, no, pues va. Entonces es un reto muy chido, ¿no? Y dije, va, voy a investigar, ¿no? Y, este, entonces me puse a pensar, sus quince años fueron hace un año, fueron, eran en noviembre, y a dos días antes de sus quince años, ella fue a voleibol, tuvo un torneo en Coahuila, y se fractura el pie, y, este, no hubo quince años. Me dicen, ¿sabes qué? Se cancela. Bueno, bueno, vamos a posponerlos, vamos, este, se van a hacer hasta enero, el once de enero, así que, pues, hay un problema, hay que pagar más, se tiene que cacelerar. Y yo, no, no hay problema, pues yo entiendo, yo entiendo el problema, ¿no? O sea, es entender, o sea, no, no, no está en nosotros, entonces no hay problema, ¿no? Este, vamos a hacerlo. Este, me dio más tiempo de pensar, ¿no? Entonces cuando fueron a, eh, jornada, a dar un anticipo, a la oficina, me dice la chica, ¿sabes qué? Ya tienes, este, iba, iba en Yesada. Me dice, ¿sabes qué? Ya tienes la idea. Y yo decí, ¿de qué? Y dice, pues, de la sesión. Y yo decí, pues, sí, le digo, ya tengo una idea. Le digo, me decí, ¿qué vas a hacer? Le digo, para empezar, va a ser nocturna, ¿no? Todas las sesiones de fotos que enseñan normalmente son de día, ¿no? Entonces, lo vas a empezar a que sea de noche. Va, ok, está súper bien. Entonces, este, fuimos de noche, este, cerraro. Empecé a hacer fotos, empecé, hay otras, hay otras que empecé, donde empecé, empecé en el Parque Juárez. Este, le hice unas. Y, este, y empecé a tomar fotos, fuimos avanzando. Ahí en el Parque Juárez solamente hice tres fotos. Me dice la chica, ¿ya? Porque hacía un poco de frenes, ¿ya? Y le digo, pues, sí, ya las tengo. Y, este, y me dice, ok, avancemos. Avanzamos, vamos allá, adelantito. Este, fuimos, terminamos ahí en Enríquez. Y, este, y me dice la chica, oye, Erick, ¿cómo vas? ¿Ya tienes tus fotos? Le digo, sí, ya tengo algunas que me gustan mucho. Le digo, ok. Dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, pero, pues, yo lo he tomado en buena onda, ¿no? O sea, de, sí, está bien. Me gusta lo que estoy haciendo. Y me dice, ok, pues, ya con esas, ya no quiero más fotos. Y así de, no, pero es que empezaba a hacer una foto acá. No, ya con esas, ya no quiero más fotos. O sea, la sesión me duró media hora. O sea, literal, media hora duró la sesión de fotos. Llegué con anticipación, chequé mi iluminación, chequé todo, chequé detalles, chequé, este, eh, lo que tenía que hacer. Hice pruebas. Y la chica me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más fotos. Y dice, no, déjame, no, ya no quiero más fotos. Y le digo, ¿estás segura? Y me dice, sí, ya no quiero fotos, ya. Y ahí exactamente, en esa foto ahí fue donde terminé. Y dice, ya bueno, ok. Entonces, yo sí estaba yo así como de que, ahora, yo sé, o sea, nunca había tocado una chica así, ¿no? Hice la sesión de fotos, la entregué, y la mandé con anticipación, este, antes del evento, para que hicieran una, una fotografía para, ampliarla, para el día del evento, y este, igual, súper chido, porque los papás súper, perdón, súper contentos, la quinceañera igual, muy contenta, compartió sus fotos antes de la fiesta, este, eh, hotel, la fiesta fue en el Hotel Jalapa, Hotel Jalapa agarró mis fotos, sin mi permiso, las publicó en su página, hizo publicidad con ellas, y yo nunca reclamé, pero yo tampoco iba a poder estar haciéndole, ¿no? Este, y como ahí, las fotografías, el Hotel Jalapa la estuvo ocupando, y, y salió bien, algo más, sí me, estuve muy contento, de, de todo esto. Oye, pues, qué loco, fue una experiencia verdaderamente, cardíaca, el tener la presión, de solamente media hora, y ya estuvo, y ya no quiero más. Sí, no, y fíjate que, si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Tienes media hora para hacer sesión de fotos, pues hubiera sido, bah, no, no hay problema, pero no, fue así como de que, fuimos avanzando, y disparamos, y sabes que ya no quiero fotos, y dices, ¿cómo que ya no? Y si no tengo la foto que me hubiera gustado, y si no hice una foto bonita, y si no esto, sí dices, no, sí, está, está un poco, un poco difícil de pensar en eso, ¿no? Pero sí, salió bien, todas las fotos salieron bien, la chava quedó muy contenta, los clientes quedaron muy contentos, este, me llevo muy bien con los papás, los clientes, ahorita me hablaron otra vez para, para otro evento, para una, una, este, boda que van a tener ellos, quieren que les trabaje nuevamente, y pues, pues a darle, ¿no? O sea, todo ha sido, todo muy, muy bien. Qué chido, miren cómo está la foto, esta foto, cuéntanos de ella. Esa foto, también, de esta chica, fue un poquito, especial, si ella me decía que, que quería ser modelo, y le dije, ok, y me dice, quiero mis fotos, las quiero totalmente, tipo moda, y dije, ah, ok, va, me late, me late la idea, fuimos ahí a, este, Casa Briones, creo que me parece, se llama, este, y empezamos a hacer fotografía, y en el lugar estaba, había un montón de gente, cliente, porque fue, eh, como a las, 12, y la cliente, bueno, ella, yo les dije que temprano, a las 10 de la mañana, llegaron como a la, ellos me dijeron que no, que a las 12, y a última llegaron ellos como una y media, me tuvieron ahí esperando una hora y media, este, cuando llegaron, ya vi un montón de gente, porque la gente era domingo, y la gente, pues obviamente va, va a pasear, va a consumir, porque hay restaurantes, entonces, este, la chica me dice, bueno, pues ya aquí estoy, y vamos a hacer fotos, y digo, ok, va, entonces empecé a platicar mucho con ella, mucho con ella, la temática de ella fue del fauno, del laberinto del fauno, entonces, este, empecé a jugar un poco, con esa idea, ¿no? tratar de hacerlo como que más, más este, estilo, princesa, y, no sé, buscar otra, otro estilo, ¿no? y meterle un poco de moda, entonces, fui haciendo un poquito, ese tipo de fotografía, más adelante creo que está, sale otra de, con el fauno, si no me equivoco. Vamos a verla, chicos, tienen por ahí preguntas, para el buen Eric, Alex, Marquito, Oli. Él también fue ahí. La chica ya iba ya, amañada en cuestión de moda, si dan cuenta de la posición de las manos, el rostro, la postura, ya, ella me ayudó demasiado, sinceramente me ayudó demasiado, igual la sesión de fotos, me tardé, sin mentir, de como 40 minutos, eso sí, ya había hecho pruebas, tuve una hora y media haciendo pruebas, les dije, pues ya sería mucho si no, si no tenía una, buena, buena iluminación, entonces, este, eh, no me costó, mucho, ya cuando llegó la quinceañera, no me tardé mucho, sinceramente, fue, fue muy, muy, muy rápido. Oye, para tu fotografía, eh, exteriores, eh, te gusta usar, eh, flash, o prefieres solamente la luz natural disponible? Eh, depende, en este, aquí en este caso, este, fue en Villarrica, y obviamente es, eh, es en la parte hasta arriba de, del, donde está el, el descabezadero, entonces no, pues te pega el sol, fuertemente, entonces no ocupé flashes, lo único que ocupé ahí fue un poco de un rebotador, y este, para ayudarme a iluminar un poco el rostro, entonces, este, eh, ocupé ahí, ¿no? Pero sí, sí, sí ocupo flash, ocupo, ocupo dos, uno frontal, y a veces pongo uno de frente, o pongo uno trasero, dependiendo, me gusta mucho trabajar con Rembrandt, a veces me hace más fácil, yo creo que es el más fácil que hay a veces, entonces, este, he tratado de, de meterle un poco de, de iluminación, pues antes, antes, no metía yo nada de luz, sinceramente nada, nada, empecé a meter flash, ese tiene, no tiene mucho, al tener como año y medio que empecé a meter flash, y me empezó a gustar, me empezó a gustar, este, y me, me gustó, me gustó como se vean, las imágenes, me gustó como, este, cambia mucho el estilo, mucho, mucho, te ayuda demasiado. Muy bien, Eric, bueno, es que este tema de la fotografía social, tiene muchas, pues, muchas aristas, ¿no? Y, y vale la pena comentarlas, porque bueno, tú estás ya en el medio, y lo has manejado por un tiempo, y creo que eso nos lleva a preguntas obligadas, ¿no? Que es el tema de, pues, cómo venderse, ¿no? Pregunta Marco aquí, ¿cómo estructuras tú tus paquetes de productos y servicios? Primera pregunta. Sí, claro, bueno, en este caso, este, yo lo que hago es, este, armar mis paquetes, ¿no? Pensar, yo antes, este, metía solamente fotografía, pero, eh, normalmente el cliente aquí en Jalapa ya viene buscando fotografía y video, entonces, metí, empecé a meter fotografía y video, ¿no? Entonces, lo que armo es, armar lo que es mi paquete de fotografía, este, cobertura del evento, eh, si quieren fotos impresas, entrego fotos impresas, eh, posteriormente entregaba yo, eh, tamaño 6 por 8, y no entregaba muchas, entregaba yo 100 fotos, y yo sentía que eran demasiadas, porque sinceramente luego, eh, las tienen ahí arrumbadas, pero empecé a cambiarlas por 4 por, 2 por 6, este, y entregaba yo lo que era el geofotográfico, este, de ahí empecé a meter lo que es, este, una ampliación, metí yo una ampliación para que el cliente a la hora del evento tuviera, este, a la hora de entrar a sus invitados, vieran la fotografía, ¿no? Este, armaba yo una pequeña reseña de lo que fue la sesión de fotos, un pequeño videoclip, eh, de que fuera de que, todo lo que se vio en la hora del, de la sesión de fotos, los momentos, más que nada, son momentos detrás de cámaras, ¿no? Trato de hacer un videoclip como tal, como el que está, sino es un detrás de cámara, donde salimos todos, sinceramente salimos todos, yo haciendo fotografía, la chica sonriendo, si se cayó, grabar eso, ese pedacito, pero, que no se vea así como que, eh, grotesco, ¿no? Sino como que divertido, como que la estamos pasando súper padre, este, si, si los papás sacaron un refresquito, tomarse ese momento donde estamos platicando, tomando un refresquito, que se vea, que se vea, que se vea bien, Que se vea contento, ¿no? Que se vea algo, algo bonito, posteriormente me gusta meter en esa sesión, en ese videoclip, me gusta meter la sesión de fotos, porque, eh, luego los invitados nada más ven una foto, ¿no? La que va a estar en la entrada, y siempre van a ver nada más una, una foto, ¿no? La que está empleada, entonces me gusta que vean todas las fotografías, y las meto todas en el video para que las vean, el video no debe durar más de dos minutos, siempre he dicho máximo tres, porque ya pasando de cuatro, cinco, ya es, sinceramente ya es aburrido, y entonces es como de que, ay, ya va a acabar, ya me aburrió, y esto, Entonces, siempre tanto que sea muy, muy cortito, y puedo deserrarlo. Ah, bueno, ya aquí he armado los paquetes, en ese caso, eh, como comentaba, la sesión de fotos para la testejada, las fotos impresas, la cobertura de lo que es el evento, la ampliación, y en este caso, lo que es el video, normalmente yo en cuestión de video, este, yo no lo hago, yo ya no lo hago, porque no, no me gusta, no me gusta el video, pero, eh, cuando lo tengo que hacer, lo hago, y lo hago bien, porque obviamente, vivo de esto, vivo de la fotografía, como de la fotografía, entonces lo hago, lo hago con, lo cual lo hago con cariño, ¿no? Y lo hago bien hecho, este, en cuestión de la cobertura de video, mis paquetes, ya no entrego en disco, porque ya, ya, ya está saliendo, este, ahorita de, de moda, y ya está, metiste más lo que es archivo fotográfico, perdón, el archivo digital, entonces entrego lo que es, eh, ay, creo que Víctor está poniendo todo salteado, entrego todo lo que es, este, en USB, y la USB va personalizada, entrego con una cajita personalizada, este, con fotografías, todo va a ser un paquete, bien, bien hecho, muy bien, oye, y por ejemplo, tu tema de cobertura, cuando vas a, bueno, porque entiendo tienes la sesión previa y la cobertura, ¿no? La cobertura, ¿cómo la, la, la haces por hora, o tiempo indefinido, ¿cómo manejas eso? ok, eh, antes manejaba yo, eh, tiempo indefinido, ¿no? Dice, yo, ¿sabes qué? Vamos a tratar de cubrir todo, todo tu evento, que todo sea bien, entonces, pero, pero, hay, había veces que, por X, por Y, pasaba de que, eh, no llegó el pastel, que hay que hacer tiempo, que hay que hacer, este, que vamos a dar una vuelta a la quinceañera por no sé dónde, y ahorita regresamos, o sea, me ha pasado de todo, entonces, ¿sabes qué? entonces, yo siempre le decía, ¿sabes qué? Aproximadamente son, eh, de siete a ocho horas, este, que termino, sinceramente, termino siempre haciendo, esperándome hasta la partida del pastel, termino el pastel, este, hago unas pequeñas fotos de, del baile, este, de momentos, uso mucho de momentos, de hacer fotografía de momento, y, este, y, este, siempre trato de cubrir todo, 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 todo lo que se, este, eventos, ¿no? Muy bien, oye, pregunta también, dentro de la misma pregunta que tenía Marco, eh, ¿qué es lo que más te pide la gente a la hora de hacer un contrato? O sea, en términos de, ¿cuál es el producto que más vendes, el servicio que más te piden? ¿Qué es lo más común? Me imagino que ya lo incluyes en tus servicios, después de que la gente lo pide mucho, pero, ¿qué es lo que más llega la gente y te pregunta, y te dice, oye, pero quiero algo así, o quiero esto? Eh, la mayoría de la gente va pensando en que, le hagas un buen trabajo y que tal sea súper barato, sinceramente, ¿no? Entonces, siempre va a ir buscando un paquete, no, la gente ya no ve tanto el, el que hagas un, que tengas un paquete completo y económico, y casi siempre, siempre me llegan preguntando por, este, la ampliación y que sea la persona grande, ¿no? Me piden siempre 24 por 30, este, 20 por 24, es, siempre, siempre me piden ese tipo de fotos, siempre se la mete y siempre me piden un, este, marcos grandes, marcos, este, muy, muy padres, obviamente siempre le digo, ¿saben qué? Sí, van los marcos, pero van, este, aumenta obviamente el costo, ¿no? Y la fotografía siempre va a aumentar, si empieza un marco más grande, pues obviamente va a ser un poco más, más caro, ¿no? Pero sí, siempre la fotografía, la fotografía de, que ponen en la entrada, es la que siempre me piden, como, con más en este, con anticipación, me han pedido hasta, que forre yo creo que la entrada con 5, 6, 7 fotografías de la sesión, y, y dices, bueno, pues ya déjame las baratas, digo, ¿no? Pues, entre comillas, se las deja uno baratas, ¿no? Y pero sí me ha tocado, ese, ese, ese estilo de. Y como pensaría que la fotografía impresa ha perdido peso, pero por lo que veo, se sigue pidiendo bastante, qué padre, qué bonito mantener, porque también hay mucha gente que vive de eso, ¿no? El impresor, el enmarcador, y toda esta gente está por medio en este tipo de chamba. De pregunta, Alex, ¿qué consejos le darías tú a los fotógrafos que quieran meterse de lleno a la fotografía de eventos? Este, que disfruten, que disfruten, si lo van a hacer, que lo hagan, que lo hagan bien, que lo piensen, como dije hace rato, este, que lo piensen bien, si, si, si en verdad se quieren dedicar a este tipo de fotografía, que lo hagan bien, que piensen que van a tener, este, altas y bajas, porque también yo las tuve, este, siempre va a haber gente que te va a estar tirando, que tu fotografía, que eso y aquello, saber que te vas a involucrar con, con gente, que va a ser súper especial, que no te va a invitar ni un vaso de agua, y que va a querer que tu trabajo sea, vaya, el mejor, y si no lo haces, te vas a meter en un problema, porque se están pagando, ¿no? Entonces, este, siempre hacer las cosas bien, bien hechas, salir adelante, para que no, el consejo más, más sentido que puedes darnos, si se entiende, ¿no? Muy bien, chicos, alguna otra pregunta que tengan por ahí, aún tenemos tiempo, tenemos todavía como media hora, así que, ahora es cuándo, para que el buen Eric se pueda, playar. Bueno, hay preguntas, mi estimado Fer. Bueno, te quería preguntar, este Eric, ¿cómo ves tú el mercado jalapeño de la fotografía y video de sociales? O sea, tu percepción de nuestro mercado, nuestro entorno de competencia, por llamarle así, porque no todo es competencia, ¿cómo lo percibes tú? ¿Hay calidad? ¿Falta unión? ¿Algo que puedas tú percibir de ello? Aquí en Jalapa, sinceramente, no hay unión, en cuestión de fotografía de eventos sociales, no hay unión, porque, a la hora de la expo, vaya, todos son amigos, ¿no? Siempre van a ser amigos, y, ay, este y aquello, y este, lo que tú quieras, pero obviamente, con tal de vender, ellos siempre te van a estar tirando, 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 y siempre va a ser así, ¿no? Y he conocido, fotógrafos de años, que por parte de mi padre los conocí, y, este, y me han tomado, pues ahora sí, un poco de respeto por parte de él, ¿no? Este, pero en este caso, sí, sí es muy, muy competido, aquí en Jalapa, muy, muy, muy competido, este, normalmente, casi siempre, siempre, siempre que entramos a las expos, siempre somos cinco fotógrafos, de que siempre estamos ahí, siempre, siempre ahí, ¿no? Yo por eso siempre le decía yo a Marco, a Teo, a varios compañeros, a Víctor, le digo, entran a las expos, sí te dejan, sí te dejan, es una inversión, sí fuerte, porque están, están arriba de los seis mil pesos, están de tres metros por tres, y, este, pero sí te dejan, Tal vez con un solo evento, o sea, que sea solamente el stand, ¿no? Y, y te estás manteniendo, todo el tiempo te vas a estar manteniendo, la gente te va a seguir viendo ahí, ¿no? Va a seguir viendo tu marca, ¿no? Va a seguir, sabiendo que tú sigues trabajando, más que nada es saberte mantener en este ámbito. Bien, pues desarrollar una propiedad, hay un proceso de marca que genere visibilidad y constancia. Pregunta, Mario, que en Jalapa, bueno, podemos ver que en Jalapa, Veracruz, Puebla, todas las ciudades tienen rangos desde lo bajo hasta lo más alto, pero hay un promedio basado en el consumo masivo. Dentro de ese consumo masivo que tú has percibido, ¿cuál es el rango de precios para un evento, por ejemplo, de quinceañeras o boda, son separados y diferentes, que se anda manejando en Jalapa? No forzosamente tu precio, pero sí los precios que se manejan en promedio. Claro, eh, mira, aquí en Jalapa hay infinidad de fotógrafos, y creo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Este, hay fotógrafos que sinceramente malvartean el trabajo, y vienen cobrando, por cubrirte un evento, fotografía y video, hasta dos mil pesos, sinceramente, ¿no? Y te dan fotografías impresas, y te bajan el cielo y las estrellas, por dos mil pesos, ¿no? Este, pero también ahí, ahí, donde estamos, este, en las expos, normalmente, los costos van de, entre los ocho mil, hasta los treinta. Normalmente son los de ocho, veinte, quince, dieciséis, treinta, y ahorita el más alto que yo tengo en costos de fotografía, es de diecisiete, quinientos, no, dieciocho, quinientos, pero, obviamente, incluye, ya muchas cosas, ¿no? Sí, 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 un poco de, de cosas. Está bien, está muy bien, porque, bueno, finalmente eso también debe dar una idea de, a quienes nos van a ver, y quienes no tienen todavía la idea de, esa información, porque no es una información que siempre sea, pues, accesible a todos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me escribió un chavo, y me dice, oye, ¿cuánto me corresponde a una sesión de fotos? Y, bueno, mi respuesta a eso siempre es, bueno, dependerá de lo que necesites, ¿no? Práticamente tu proyecto, y tenemos una nueva sesión. Me dijo, bueno, bueno, lo que pasa es que, me pidieron una sesión de fotos, y quiero saber cuánto cobrar, ¿no? Entonces, creo que hay formas de aproximarse, y qué bueno que tengas tú la apertura, a compartir ese tipo de información, porque, pues, sí hay que ser muy honesto en la pregunta, ¿no? Es, sabes que no sé cuánto cobrar, en cuánto anda la chamba, ¿no? Y, pues, también dependerá, pues, como siempre dicen, ¿no? La experiencia, el portafolio, el equipo, y de ahí se va a seguir sumando más y más y más, ¿no? Hasta llegar al precio que quieras cobrar tú, ¿no? Gracias por poner esa información, nos da buena perspectiva. Chicos, ¿alguna más pregunta por ahí que tengan que hacerle al buen Eric? O seguimos viendo sus fotografías, donde estaban repades. Anita, ¿alguna pregunta? Muy bien. Otra, otro tema que les puedo dar. Dime. Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, ¿cuál es la cámara? De acá, de batalla, con la que, si ocupas para los eventos, que nunca puede faltar el objetivo, ¿qué objetivo y qué cámara? Ok. Yo ahorita estoy usando una Nikon de 7500, la que estaba trabajando, me ha dado muy buenos resultados. La adquirí el año pasado, no, sí, hace un año, y me sigo trabajando con ella. Me gusta mucho trabajar con el 35 para retratos, me lo ocupo mucho, mucho, yo ocupaba yo el 50, y dije, wow, me encantaba el 50, ¿no? Me encantaba, me encantaba. Tuve la oportunidad de tener el 35, y dije, no manches, me enamoré del 35, dije, ya no quiero el 50, lo terminé vendiendo, y me quedé con el 35, hasta la fecha, sigo teniendo el 35, no lo pienso vender, porque me gusta mucho, y de ahí ocupo el 18-140 para Nikon, creo que para Canon es 18-135, me parece, ¿no? Creo que sí. Algo así, y entonces, me gustan mucho, mucho esos lentes, ahí afuera, no ocupo otros, porque pues al menos ya, con el 18-140, pues ya obtengo ya, este, casi todo mi trabajo, y ya para retrato, cuando tomas el pastel, detalles a la hora de la entrada del salón, me ocupo, este, el 35, para mí, esa también me ocupo también 35. Ok, ok, gracias. Sí. Oye, Eric, nos pregunta aquí el buen Tego, ¿qué tienes pensado hacer en cuestión del trabajo fotográfico, pues que viene ahorita en una nueva forma de vida, después de la pandemia, en el término de eventos sociales, y todo este rollo que va a sufrir una posible reforma, quizá aún no sabemos hacia dónde va todo esto, pero hay que estar preparados, ¿qué es lo que tú piensas hacer en estas medidas? Fíjate que no he pensado mucho, porque la verdad, sinceramente, a mí me pegó, me pegó, bueno, creo que a todos nos pegó, nos pegó muy fuerte, a mí me pegó demasiado, este, económicamente, han visto ustedes cómo he batallado últimamente, este, y sí he pensado mucho, que he pensado mucho, pero, eh, siento que, que, yo al menos yo tenía muchos contratos este año, los cuales me los están posponiendo para el próximo año, entonces yo siento que al igual para el próximo año, va a haber el doble de trabajo, y hay que prepararnos, yo, yo me estoy preparando, o voy con la mentalidad de que va a haber el doble de trabajo, tal vez, porque las fiestas, haya, haya pandemia, o no haya pandemia aquí en México, aquí en Jalapa, en Veracruz, a los mexicanos, a la peños, nos vale, sí, perdón por la palabra, pero nos vale, ¿no? Y creo que lo hemos visto aquí, entonces, siento que para el próximo año va a seguir estando así, y veo, siento que va a haber un poco más de trabajo, este, sinceramente, yo, yo soy sincero, pienso subir un poco, un poco, este, mis costos, este, porque, ¿por qué lo vas a subir? Deberías de bajarlos, ¿no? Porque mucha gente te lo tiene, pero yo necesito, tal vez, recuperar un poco de lo perdido, de estos meses, y, este, sí, yo siento que voy a subir un poco mis costos, pero también voy a tratar de, de, de dar un poquito más de, de trabajos, ¿no? De, de aumeter cosas nuevas. Sí, claro, aparte no podemos dejar de valorar que estos días seguramente los has estado utilizando, pues, para aprender más, para estudiar más, y que eso, forzosamente se debe ver reflejado en la calidad de tu trabajo, y también, pues, en consecuencia, en el precio del trabajo, no es solamente por que alguien pague los platos rotos, sino porque también tú sabes que vas a hacer algo mejor, ¿no? Sí, claro, 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 sí, te digo, ha sido, un poco difícil, este, esta situación, pero, pues, este, al principio sí me, me sacó mucho de onda, abril, yo tenía yo lleno de eventos, sinceramente, y fue así como de que, primer evento, cancelado, primer segundo evento, ¿sabes qué? No, cancelado, pospone, cancelado, pospone, 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 y dije, ¿qué está pasando, no? O sea, y fue cuando yo dije, oye, eso de la pandemia, sí, viene fuerte, viene duro, y nos va a pegar, ¿no? Y lo hemos visto, no solamente yo, creo que varios colegas, amigos, les ha pegado mucho, no lo hemos, no vamos lejos, este, no tiene mucho que estuvieran en el centro, varios compañeros o colegas ahí, este, pidiendo ayuda al gobierno, ¿no? Cada quien pide ayuda diferente, yo te he pedido ayuda haciendo otras cosas, pero pues eso es válido, ¿no? Claro, ¿no? Y de hecho, la forma de sobrevivir ahorita es con la adaptación, la adaptación, la inteligencia, y pues también hacer todo con una dignificación del trabajo que tenemos, tanto como fotógrafos, como albañiles, como todo lo que estamos viendo afectados, ¿no? Claro. también tú lo veas así, y que tengas ese ímpetu que transmites a todos los que te conocemos, para trabajar y para seguir saliendo sí o sí adelante, ¿no? Verdad, tiempos de bonanza sin duda alguna. Claro. Bien, entonces Vic, échannos por ahí fotitos del buen Eric, que estábamos viendo fotitos de ahí de Eric, están muy bonitas tus diseñeras. Oye, y bodas sí haces, ¿verdad? Sí, sí he hecho bodas, pero sinceramente, ¿mandé? No, no, no mandé, no, es que no sé por qué no deja mandar muchas fotos, de hecho le mandé, esto, es otra de una serie de que he hecho de Catrinas, la sensualidad de las Catrinas que había hecho, pero no, no les llegan, quería mostrárselas, pero no, no, no llegan. Este, unos tips que les quiero dar, bueno, que los había puesto, pero no se han visto las imágenes, es de que también a la hora del, del evento, cuando llega uno al evento, es este, checar la iluminación, es muy importante, este, porque luego estamos a la, a la misa, y obviamente la iluminación a veces son más cálidas, ahí, por cuestión de los vitrales, y la iluminación, que son muy, muy amarillas, entonces llegas al evento, y es todo lo contrario, en este caso, cuando se maneja manual, llegas al evento, y si yo siempre llego, lo primero que llego a hacer, luego mi hermana me dice, ya vas a tomar fotos a lo loco, y le digo, no, le digo, no sé cómo ando fotos a lo loco, ¿no? Le digo, simplemente voy a checarla, voy a checar mi luz, y siempre llego a tomar fotos, donde va a ser el baile, donde va a ser la mesa principal, y donde va a ser el pastel, siempre son los lugares donde más me hago pruebas, ¿por qué? Porque siempre las luces, siempre las están cambiando, usan mucha luz arquitectónica, y todo el tiempo la están cambiando, cambiando, qué rosa, qué azul, qué amarilla, qué colores neón, entonces, todo eso te afecta, te afecta demasiado, entonces siempre llego a hacer pruebas, y ya que tengo mis pruebas, armo mis pequeños esquemas, y ya los tengo guardados, los tengo almacenados en mi cabeza, y es este, como siempre, y se me hace más fácil, ya ahora llega la quinceañera, los novios, me pongo a tomar fotos, y ya sé qué esquemas voy a ocupar, para qué lado, y ya lo tengo que estarle buscando, o atinándole, para que me salga bien la foto, ya voy directamente a lo que tengo que hacer, en esto, siempre llego al salón igual, tomo detalles, detalles, ¿no? Porque a veces, los de la fiesta, no checan todo eso, no se dan cuenta, porque ya cuando llegan, ya están todos los invitados, y ya los invitados, ya hicieron un desastre, que ya agarraron esto, que ya agarraron aquello, y ya no vieron, sin verdad, habían puesto lo que habían contratado, ¿no? Entonces yo siempre me gusta tomarle fotos de la minuta, fotos de, entonces si ponen una velita, de las velitas, de los novios, de algo que está colgando, me gusta hacer muy, muy, muy detalles en ese aspecto, ¿no? Muy bien, sí, porque obviamente, siempre la gente que organiza sus fiestas, pues solamente ve lo que va habiendo en el transcurso de la noche o del día, ¿no? Pero no ve ya todo el montaje que hicieron, vale la pena recordarlo. Pregunta aquí el buen Mario, ¿qué tan cansado es una cobertura físicamente hablando? Fíjate que para mí es lo más cansado, sinceramente, porque es más, cuestión de misa, y yo no soy católico, bueno, soy católico, pero nunca me ha gustado las misas, este, entonces ese, pero siempre pongo mucha atención, siempre, siempre escucho las misas, lo que dice el padre, siempre lo estoy escuchando, ¿no? Siempre lo estoy escuchando porque me gusta saber en qué momento van a hablar de los novios, para que en ese momento, si estoy grabando, pues obviamente, este, grabar ese momento solamente nada más donde están hablando de ellos, ¿no? O estar tomando fotografías, este, entonces es más, más larga la misa, a la hora del, 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 de la boda, también es más, 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 más larga que la vibra de la mar, que el baile, que, que los regalos, este, o sea, para mí es súper, súper, súper cansado la boda, sinceramente a mí las bodas casi, por eso siempre he dicho, nunca me han gustado las bodas, y las fiestas de rancho, menos, solamente me gustan por la comida, pero de ahí en fuera, no hombre, súper cansado, son de que ya sabes que tienes que llegar a las 10 de la mañana, y vas a ir llegando a tu casa a las 11, 12, es perder, perder el total de todo el día, porque va, ahí es, tiene la costumbre de que primero la misa, a las 10 de la mañana, a las 11, y de ahí la comida es a las 2, de 2 a 7, es pura, este, comedera, y ya de ahí de 7 a 9, o de 8 a 10, es la pura, de lo que sea, lo que son valses, coreografías, partida del pastel, y dices, bueno, ya se hizo bien cansado todo, 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 todo el evento. Sí, hablamos de 10, 12 horas de estar físicamente activo, y mentalmente atento, Entonces eso es súper desgastante. Sí, 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 súper, súper, súper desgastante, la verdad, desde mí, nunca me ha gustado, me gusta mucho ir a las de rancho, y créanme que me gustan ir, porque comes súper, súper rico, ¿no? Comes mejor que en las fiestas aquí de, de, de Jalapa, ¿no? Pero este, sí es muy cansado, súper, súper, súper cansado. Oye, y sugerirías tú a, a quienes van a, a encuestar en la fotografía social, algún tipo de preparación física, mental, o algo que tenga que hacer, para llegar con toda la actitud a una sesión de cobertura, porque me imagino que no es nada más como, hoy me desperté con ganas de ir 12 horas a trabajar con timas. Pues mira, fíjate que yo siempre, siempre, siempre voy con la mentalidad de que, y siempre digo en mi casa, ¿sabes qué? Me voy, pero no sé a qué hora voy a llegar, porque puede que llegue yo temprano, puede que no llegue yo temprano, ¿no? Porque sinceramente, me ha pasado que hay eventos en que termina en 4, 5, 6 horas, ya terminé el evento, ya estoy en mi casa, tranquilo, tomo una cervecita, todo bien relax, y, este, y hay veces que me aviento todo el día, ¿no? Entonces siempre voy con la mentalidad de que siempre, 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 este, no sé a qué hora va a llegar, si se va a alargar, si no se va a alargar, ¿no? O sea, siempre voy pensando eso, entonces ya voy mentalizado, todo el tiempo voy mentalizado para, para estar ahí, porque si voy con la mentalidad de que, oh, voy a terminar temprano, voy a terminar temprano, y se me alarga, no, pues ya valí, porque no voy a estar ahí pensando de que, va, que él va a acabar, ya me choqué, ya me cansé. Eric, ¿y tu contrato no te da una noción muy clara del tiempo que vas a estar cubriendo? Sí, siempre, siempre digo, pero en cuestión de cuando son empresas de, de, de pueblo, este, es muy diferente, por eso, normal, les estoy sincero, cuando es el pueblo, yo voy a empezar a cobrar un poquito más, porque ya sé que me voy a tardar mucho más, y siempre le digo a los clientes, se mira mi cobertura, siempre le digo, mi cobertura es de 7 horas, ¿cómo va a ser su, su programa? Siempre pido programas, últimamente pido programa, programa, lo que digo, ok, aquí dice que va a ser el programa, y va a ser hasta la noche, entonces, yo les cobraría tanto, porque me tengo que quedar mucho más tiempo, 1, 90 mi cobertura es de tanto, y ya la gente me dice, no, pues sí, no hay problema, ¿no? Entonces, es como yo, me he estado, todo así. Oye, pues si fueras oaxaqueño, te la verías bien complicada, porque son bodas de 3, 4 días, pero bien padres esas, creo que son las más divertidas. Bueno, la sesión que decías, de la sensualidad de las catrinas, ¿no? Sí, esa sesión, este, hicieron un evento, lo de las catrinas de aquí en Jalapa, lo de que fue lo de, ahí en el centro recreativo jalapeño, y quise participar, entonces hice la, esta pequeña serie, hice una pequeña audición, dije que quién quería participar, y, eh, Ari, una amiga que tú conocemos, me dijo, ¿sabes qué yo quiero? Yo entro, le digo, ¿de veras? Y me dice, sí, no hay problema, y de ahí estuvo la otra chica, y la otra chica me dice, yo, yo quiero, y yo soy de segura, no la conocía, sinceramente yo no la conocía, y le digo, le digo, este, ¿has hecho fotos? Y me dice, sí, sí, sí he hecho fotos, entonces con Ari no fue ni un problema, porque Ari, o sea, posaba solita, está dedicada para posar ella, pero con la otra chica, sí me costó demasiado, porque cuando llegó a la audición, le dije, ¿has hecho fotos? ¿y qué fotos has hecho? Dice, no, pues fotos con mi celular, yo, pero nunca te han hecho una sesión de fotos, dice, no, nunca, y dije, oh rayos, y le digo, ¿es en serio? Dice, sí, en serio no he hecho, nunca he hecho sesión de fotos, bueno, y le digo, y me lo has hecho, supongo que has hecho lencería, y me dice, no, tampoco, pero no importa, y le dije, bueno, y ya empezamos a trabajar, a trabajar, pero no me gustó mucho, porque no me transmitía lo que yo quería, ¿no? Lo que yo buscaba, no, no, no logré encontrarlo, pero ya tampoco se me hacía malo, decir, sabes que no quiero, aléjate de aquí, ¿no? Ya no fue, no fue, no me quise ser grosero, pero fíjate que las fotos sí me gustaron, me llenaron, me gustaron mucho, y las mandé, y sí, quedé ahí, estuve exponiendo ahí, estuve exponiendo con Oli, también estuvo ahí, este, ella, también creo Alex, vi que estaban sus fotos también de Alex, este, no me acuerdo quién más estuvo, creo que Horacio, por eso también estuvo ahí, creo, me parece. Qué chido, ¿dónde las tomaste, viejo? Eso fue en el haya, en el haya, en la pasta, arriba, me llevaron, una vez fui a hacer unas fotos, y este, con una cliente, este, de 15 años, me llevó, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mis fotos aquí, me llevó y me gustó, me gustó el lugar, y entonces fuimos a hacer las, las fotos ahí, se me ocurrió, digamos, en esta parte, y ahí fui a hacer la, la deslación, y le puse, la sensualidad de la Catrina, está muy bonita, el lugar, la foto es la chica, ¿mandé? ¿mandé? No se te olvide mencionar, que estas fotos también, las expusiste en Olinko, durante el Festival de la Cantada, ahí me tocó compartir espacio contigo, con él. Sí, también me invitaron, cierto, me invitaron ahí, a exponerlas ahí, en Olinko, en la Cantada, y la estuve exponiendo, y también les fui, resultó que, estaba ahí exponiendo con Víctor, yo no sabía, sino porque Víctor me dijo, oye, ¿estás aquí? Le digo, sí, no, pues yo también estoy exponiendo, y dije, ah, no, es que chido, y ahí estuve exponiendo allá. El que me apoyó con el maquillaje, fue Noel Luna, que es el que trabaja conmigo, bueno, yo normalmente recomiendo, este, mis clientes que me piden, siempre lo recomiendo a él, traté de buscar mis propias, mi propia gente, que trabajara conmigo, que yo pudiera yo recomendar, entonces, este, me gustó el maquillaje de Noel Luna, y hasta la fecha sigo trabajando con Noel Luna, Noel Luna es el que me apoyó con el maquillaje, y me gustó, es que yo te doy el maquillaje, este, por todo el trabajo que me has dado, porque si todos mis eventos, todos mis eventos se los paso a mis quinceañeras, ¿no? Y pues ya resulta que ahí la mamá, que la tía, que los maquille, ¿no? Y las diademas, me las, este, me apoyó Ana, Ana me apoyó con, con los tocados, ella fue la que me, brindó su apoyo también ahí. Qué chido, Eric, eso habla también de que tienes una, pues un interés, una forma de trabajo, ¿no? Que significa involucrar directamente, a más personas, para crear equipos de trabajo, que generen trabajo, y productos, perdón, pues de calidad, ¿no? O sea, tú sugerirías a las personas que están en la fotografía, que generen redes de trabajo sólidas. Sí, 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 yo siempre he dicho que siempre tener el apoyo de gente que en verdad te va a, te va a apoyar, ¿no? O sea, este, yo en este caso yo busqué maquillista, estoy trabajando también con un coreógrafo, este, en el cual yo estoy compartiendo oficina también ya con él, porque sinceramente, hay a veces recomendaciones, ¿no? Que me pasa trabajo, y yo le paso trabajo a él, y en este caso yo con él una, también, obviamente nos pasamos trabajo, entonces, ya hacemos una red, en el cual ya no solamente vas a tener solamente una oficina, ¿no? Si no vas a tener tres, tanto con el coreógrafo, que te va a estar pasando trabajo, tanto como el maquillista, ¿no? Y obviamente la propia que tú vas a estar, tal vez te esté consiguiendo, ¿no? Y obviamente igual la misma para ellos, ¿no? Yo para ellos les paso las coreografías, y les paso maquillaje, ¿no? Entonces siempre es mejor buscar una red, y también verlo en cuestión económicamente, que te venga, y que sabes que te va a convenir en cuestión de, de dinero, ¿no? Claro, y ahorita que como vemos, vienen épocas también complicadas en términos de reestructurar los negocios, para salir de la crisis del COVID, pues creo que eso sería una buena recomendación, ¿no? Unir gastos con personas que están en el mismo nicho de mercado, y que en la hora de invertir, pues también represente una ganancia para ellos de alguna forma u otra, ¿no? Claro. Sí. Esas también las hice contigo, ¿no? Fue un workshop que diste. De hecho, creo que fue en la casa de tu mamá, ¿no? Sí, sí. Fue con Ale, ¿no? Estuvo, estuvo, esa silla estuvo muy, muy padre. Ese día estuvo muy chido. Estuvo divertido, estuvo divertido. Qué padre foto también de Ale. Bueno, ahí ya no hay falla ahí. Sí, sí. Hace todo el trabajo. Pues, ¿qué crees, mi estimado Eric? Sin querer, se pasaron ya casi las dos horas que teníamos planeadas para ti. No sé si gustes darnos algunas palabras antes del cierre, porque sin duda estoy seguro que tienes todavía mucho más que compartir. Lamentablemente el tiempo se está agotando y nos gustaría escucharte alguna recomendación, consejo o algo que quieras compartir con nosotros antes de irnos. No, pues más que nada, obviamente, darles las gracias a todos ustedes, ¿no? Porque a base de eso, he tenido la oportunidad de conocer fotógrafos, que para mí son muy importantes, porque yo jamás pensé estar en un colectivo y menos pertenecer a él, ¿no? Y les agradezco mucho siempre a ustedes, a Alex por la confianza que nos ha brindado, porque siempre sigo aprendiendo de ustedes, a ti, a mi padre, a mi familia, a todos agradecerles. Y pues, el consejo es que le sigan echando ganas, le sigan echando ganas, que no nos dejamos caer, que ahorita a lo mejor por lo del virus estemos ahorita pasándolas todos, tal vez un poco mal, pero viene el trabajo y el trabajo, yo sigo pensando que va a venir fuerte, va a venir bueno, y va a haber el doble de trabajo, y va a haber trabajo para todos, para todos. Siempre he dicho que trabajos hay para todos, y hay que ser siempre muy humildes, muy, muy humildes, ¿no? Muy bien, pues qué bonitas palabras, y qué rico escuchar a ese tipazo que eres tú, y normalmente no te oímos porque estamos viendo tus fotos, pero qué rato compartir contigo, mi estimado Alex Cook. Bueno, a mí Eric, qué chida plática, la verdad es que me emociona mucho que crezcas, que tengas una mentalidad muy positiva, la verdad, muchas felicidades, yo creo que eres una persona, un ejemplo a seguir, me he dado cuenta que en esta constitución, eres una persona luchona, de verdad has demostrado que puedes salir adelante, y yo sí creo en ti, creo en ti que va a estar todo bien, y las cosas se van a acomodar. Muchas gracias a todos, compañeros, muchas gracias a todos, amigos, por tu tiempo, por pasar un ratito aquí en esta excelente plática con Eric, y pues nada, ¿no? nos vemos el próximo viernes a un punto de las ocho de la noche, este, los viernes recuerden que es el tema de crítica constructiva, y aparte tenemos un fotorreto, es realizar una foto con flash de estudio, una foto con flash de estudio, este, ahí mencionar los, este, la información de, de lo que hicimos, ¿no? La, la abertura, la potencia del flash, y todo ese rollo, y si se puede, presentar un esquema, el esquema de luz de lo que hicimos, eso es para retroalimentarnos entre todos, el tipo de la luz que ocupamos, y la foto que realizamos, y bueno, si, si tienen también alguna foto que quieran compartir, para que podamos agregar algunas críticas constructivas, después también se podrían las citas a las ocho de la noche, el día viernes, y bueno, este, los esperamos, muchas gracias a todos, y dejamos a Héctor Ochoa para que les tira esta excelente sección, muchas gracias a todos amigos, buenas noches. Chicos, pues ya escucharon, muchísimas gracias a todos por su presencia, Víctor, muchas gracias por ayudarnos con las imágenes, ahí a compartir las imágenes del buen Eric, Eric, muchísimas gracias chicos, pasen una muy bonita noche, hagan su foto para el fotorreto del viernes, y nos vemos el viernes a las ocho de la noche, porque hay mucho que compartir, así es chicos, bonita noche, cuídense mucho. Saludos a todos, bye. Saludos a Cersei Martínez.